Hola amigos de Voz, estamos aquí para hablar del Che Guevara, una de las personalidades más problemáticas y controversiales de toda Latinoamérica. Estamos aquí nada más y nada menos que con Félix Rodríguez, que formó parte de la captura del Che. Gracias por estar con nosotros hoy día, Félix. Entonces, el Che Guevara nació argentino, o sea, su nombre es Ernesto Guevara, de hecho. ¿Cómo es que sale este hombre de Argentina a defender o a guerrear por un pueblo que no es de él y después termina en Bolivia? Cuéntanos un poquito sobre cómo pasa esto. Mira, él había llegado a Guatemala cuando estaba Jacobo Arben, que era comunista allá. Cuando viene el cambio que saca Jacobo Arben, él se asila a la embajada de Argentina y de ahí se traslada a México. En lo que era una sociedad soviética en México, conoce a Raúl Castro. Y Raúl Castro se lo lleva a Fidel Castro, a él como él empieza, y se une a lo que era el grupo de Fidel Castro que eventualmente desembarcaron en Cuba en el Grama. El Grama era el barco en que ellos desembarcaron en Cuba y después utilizaron ese nombre para el periódico Grama y demás. Como el medio de comunicaciones, es correcto. Entonces, él se une con Fidel y es uno de los que llega a Cuba con Fidel y sobrevive el desembarco. Y entonces, pues, se desarrolla con él y entonces todo el mundo obviamente le llamaba el Che. Realmente él no era tan conocido ni era tan popular al principio, eso vino después. Entonces, en el 64 más o menos, cuando él va a África, al Congo belga, cuando fracasa en África, él no quiere regresar a Cuba. Y se va y se ubica en Praga, le dan acá una residencia en Praga. Y entonces, ahí él está hasta que lo van a ver dos comandantes cubanos por Fidel para pedirle que regrese a Cuba, que le van a dar otra oportunidad en Sudamérica, que resultó ser Bolivia. Che, en este momento en Bolivia, es guerrillero. O sea, se le dice escritor, se le dice historiador, se le dice médico que nunca terminó. O sea, estudió la medicina, pero no la terminó. Pero en este momento, él está como guerrillero en Bolivia. Correcto. Y la gente habla del famoso guerrillero. Si te vas a analizar realmente, la guerrilla del Che fue la peor guerrilla que pueda haber. Pero, o sea, de guerrillero no tenía absolutamente nada, fue un fracaso total. Y lo que te prueba eso es que él estuvo operando en el área de Bolivia casi un año. Y en ese año no pudo reclutar un solo campesino en el área de operaciones. Él llega a Bolivia con 17 en total. Era él, estaba Tamara Bunkweiler de Alemania del Este, que se lo mandaron para que lo chequeara él, los soviéticos. Habían dos peruanos. Y después el grupo de bolivianos que lo llevaron los hermanos Peredo y Raúl Quispaya. Era un guerrillero asesino de los mejores que ha tenido Fidel Castro. Mira, él desde el principio tenía esa tendencia. Yo recuerdo, yo conozco a Miguel Asánchez, que le decían el coreano, que Carlos Prioso Carrá, que fue presidente de Cuba cuando estaba con la revolución al principio, que después se viró, lo contrató para que fuera a entrenar a Fidel en México. Y él fue el que entrenó al Che, a Fidel, a Raúl y a todo el mundo en México. Y él me contaba que al Che le preguntaba que qué se sentía cuando tú le tirabas personalmente un tiro al enemigo y veías que le brotaba la sangre. Era una fascinación que tenía con eso. Una fascinación. Y después lo probó, la carta que le manda a su padre, hablando que había probado la sangre y lo que disfrutaba de eso. Te voy a hacer una historia que me pasó aquí en este museo hace cuestión de un año y pico. Vino una señora que era la hija de Pepe Castaño. Pepe Castaño fue un teniente de la policía de Cuba del BRAC, que es el buró represivo anticomunista. Antes de que lo fusilaran, él estaba en la cabaña. La cabaña era una fortaleza. La fortaleza de la cabaña donde estaba el Che Guevara. Y dice que ya había llegado al principio, estaban adelante, adelante de la fila, vi una señora adelante de ella y cuando llegó el Che a las 11 de la mañana empezó a gritarla. Como una loca, el Che vino, le dio, señora, ¿qué le pasa? Entonces le dio, mire comandante, mi hijo tiene 15 años, él no ha hecho nada, por favor, suéltelo, que yo llevo dos semanas sin poder dormir. Él no estaba condenado a muerte. Entonces ya le pidió el nombre del hijo y mandó a un asistente que lo trajera. Cuando llegó el muchacho, le metió un galletazo que lo tiró al piso y le dijo, HP, por tu culpa, tu madre lleva dos semanas sin dormir. Sacó la pistola y le dio un tiro en la cabeza, adelante de todo el mundo. Ese era el verdadero Che Guevara. ¿Qué piensas tú de las universidades y cómo convierten a Che en un héroe, en un mito, en algo de admirar? Mira, es muy triste que la mayor parte de las universidades han sido infiltradas por profesores de izquierda. Y te hablan del socialismo como una cosa fantástica en el cual todo el mundo es igual. Y los estudiantes muchos se lo creen. Cuando tú quitas la iniciativa privada, la economía se viene abajo. Tú tienes que tener una economía competitiva. Cuando tú tienes competencia, por ejemplo, los diferentes productores del mismo producto tratan de mejorar el producto o bajar los precios para venderlo. Ahí es donde se benefician la gente del país. Cuando tiene un solo vendedor, como es el gobierno, pues se viene abajo. Porque primero la calidad no sirve y tiene que comprarlo porque es lo único que existe. Háblame un poquito de esta industria de la camiseta del Che, que todo el mundo, o sea, es global y se ha vuelto mundial esta industria. ¿A qué se le atributes? Mire, eso es la propaganda castrista, pero sin embargo, hay mucha gente que compra la camiseta y no tiene la más ligera idea de quién están comprando en esa camiseta. Yo recuerdo que Benigno, estando en París, él me contaba que vio un francés con una camiseta del Che y le dijo a la señora, porque la señora era francés, él no, que le preguntara quién era el personaje que tenía en su camiseta. Dice que el chiquito miró la camiseta y le dijo, es un cantante de rock. O sea, la había comprado en una tienda y pensaba realmente que era un cantante de rock. No tenía la más ligera idea quién era el Che Guevara. Ni idea. Entonces, lo que me parece tan interesante de esto, Félix, es que es en los países capitalistas a donde esta industria de la camiseta del Che florece más. Cuba es la que lo hace a él, la figura del Che después de muerto.